Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terrania Kragas con Archie Y la amamos Y bueno chicos, estamos en este Que va a ser La Dungeon De Garoth, que es uno de los dioses De... Tu te mueres Vale, si Te reviento El tema es que esto es todo Que es un Dungeon, vale Y parece ser de las mas tochas que he visto Vale, esta el bicho este Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, eh La bichita está bien Bueno, salen mas Me parecen mis O se generan de la nada Vale, por aquí Me están matando Me... casi me matan, eh Aquí están las piezas Tienen un minutito Que voy a... Primero voy a comer Y después sigo explorando, ¿saben por qué? Por la vida Vale, aquí hay un yunque, un horno Y un cristalizador Toma ya, aquí estaban los cristalizadores Esto es un horno, ¿no? Sí, balas El tema... Primero el cristalizador me lo voy a llevar Después la voy a desvalijar esta dungeon, ¿eh? Que estoy aquí con lo que me costó Voy a tirar esto Voy a tirar esto Me voy a quedar con el pico Voy a llevar esto ¿Por qué? Porque esto me costó un huevo craftearlo Y cuanto más tenga, más rico me voy a sentir Estas cosas de... Ah, no, 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 no Y que me están matando Y con esta espada los mato Ah, y a estos también Piki, 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 piki Piki Creo Que se generan cerca de esas estructuras que vi recién O se generan porque sí Se generan porque sí, ¿no? Por estar cerca del bicho Del bicho madre Que es una cosa horrible Que ya van a ver Vale, y estos también se generan aquí lamentablemente Y aquí es una... Vale Ya veis los costados Ahora me falta el centriqui Vale, estos bichos Ya sé que se generan Y no se genera nada detrás mí Así que estoy feliz Y aquí hay más de estos ¿Van a haber bichos detrás de mí? ¿Por qué? Porque sí Vale, ahí estamos Y por aquí Está la madre, ¿saben? El super bichaco Que genera bichitos De estos que son los que me tocan las narices a mí ¿Tú te puedes morir? Sí, tiene miel de vida Y pega como no ha pegado nadie en su vida, ¿no? Ah, pero es bastante fácil Es bastante fácil de matar, parece ser Vale, te voy a empezar a pegar con esto Y bueno Una fotito con el bicho Antes de matarlo Para así tenemos miniaturas, chicos ¿Vale? ¡Eh! Así, foto Vale, me está pegando Toma Toma Listo, muerto Esto... Esto sé yo que esto va a terminar en una explosión Sabía yo O me iba a generar muchos bichitos Pero esperen que creo que va... Va, está diciéndome Legendary Está largando un montón de experiencia Y creo que generó una Dungeon atrás de él Y es lo que me preocupa Porque hasta la Dungeon no llegué Me deja tanta porquería que da miedo O ver Vale Todo esto... Yo no esperaba ¡Ah! Y la llave a la siguiente dimensión Que esto era Lo que yo decía ¿Por qué no era la última dimensión? ¿Vale? Ahí estamos Esta llave que está aquí Es Dreadplayed Gataway Key ¿Vale? ¿Y esto qué es? Avisa Stonebricks Vale Y esto es otra... Otra Dungeon con un cofre De la agenda de tesoro Ombredred lands ¿Me parece a mí o es un bloque de madera? Ahí tienes tu tesoro legendario Listo Esto es un generador de puerta ¿No? Vale ¿Y con esto qué hago yo? La convierto en el transmutador Realin Gataway Key Dread Plagueed Gataway Key La tengo que pasar para el transmutador Para que sea la llave que va Vale 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 Bueno Me voy para mi casa Porque esto ya me pudrió Eso sí Todos estos ladrillicos Les veo un futuro en mi casa Bastante imponentos Vale Voy a dejar Primero El tesoro Que es un pedazo de chusco Bastante interesante Aquí Todo esto lo dejo aquí Y me voy a empezar a llevar Partes de este lugar ¿Vale? ¿Por qué? Porque me gusta Bastante Todo lo que es la fachada del lugar Así que Si no les molesta Me voy a llevar estos ladrillitos A ver que esto no se pica Vale Voy a subir Por aquí A ver que esto se pica con esto Bueno Que bien, ¿eh? Que el mod esté diseñado Para picarse solo con lo que es del mod Bastante interesante Casi me voy a Casi me voy al carasco Al garasco Un chiste bastante mal Del mod Voy a tratar de Salir por aquí Lo de desvalijar Yo pensaba que lo iba a poder hacer Con el martillo Y si no lo puedo hacer Con el martillo Master Pop ¿Para qué me crafteo las cosas Si en la siguiente dimensión No puedo entrar? Supuestamente Ahora tengo que craftear Otra de las máquinas Que no tengo Para poder salir de aquí Estoy escuchando Aletazos Así que por aquí Tiene que ser la salida Vale 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 Listo Así Muy bien Así Más rico Más Más hondo macho Vale Si puede terminar De picar Bueno Creo que estoy en la montaña ¿No? En efecto Creo que estoy En una En una fucking montaña ¿Por qué? O estoy en el centro De la montaña ¿Saben? Que esto va a ser Épico Vale Vale Voy a picar Hacia adelante ¿Qué altura estoy? Por si las moscas 78 Estoy en el centro De una montaña En efecto Espero no estar Atravesándome La montaña entera Que esto tiene Una pinta Bárbara De que me estoy Atravesando Toda la montaña ¿No? En efecto ¿Y qué quieren Que les cuente De mi vida? Pocas Dios No hay No hay salida Hacia otro lado Macho Bueno Lagazo Pensé que se venía Graseo Bueno Importante Pedazo de montaña Vamos La montañota Por no decirle La montachota Grande La montachota Che Están todos Con Con La calocha Que es calor Vale No Están Hoy hasta en la radio Estaban pasando eso Yo soy Aunque no lo parezca Un escuchador Erudito De la radio ¿Por qué? Porque me encanta Escuchar Hoy Hoy lo del dólar Estoy Sigo el mismo día Grabando esto El mismo día Que les di Hace tres días La noticia Supuestamente De que el dólar Se juegue Seguramente Para cuando estemos Viendo este episodio Mi país Ya se habrá Prendido Juego Pero bueno Eh Salí Vale Y ahora Hacia dónde Hacia allá Vale Nos vamos Eh Es así Entrar Y salir Esto no No puedo Prender un Portal con esto Aquí ¿No? Esto Supuestamente Si no me falla La imaginación Que espero que no Si entro A la dimensión A la que tengo que entrar Hay un goblin Aquí dentro Supuestamente Eh Me va a permitir Craftearme En la siguiente Key Y con la siguiente Key Poder ir A la siguiente Dimensión Que es lo que Me gustaría hacer Pero Antes hay un montón De cosas Que tenemos que hacer Dentro de mi casa Que es Fijarme Si la armadura De Bueno Bueno Me acabo de cargar El portal De la Bueno Ese portal Para el siguiente Episodio Estará Abierto Vamos Se lo digo yo Eh Bueno 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 Demasiado Bicho aquí Se largó a llover Esta debe ser Santa Rosa Que no La niña y la pinta Vale Y llegué A mi dimensión Vivito Y sí Vivito y coleando Me encanta la armadura Porque aguanto lo que tiene que aguantar Eso sí Como los pantalones Tenían espinas Medio como que Sintieron más Que las otras partes De la armadura Los impactos Pero Genial Eh Quiero ver si tengo Tengo siete Estos Dreads Pero puedo hacerme esto ¿No? Vale Tengo esto Mmm Hoy Hoy episodio de decoración Vale Quiero ver si tengo el transmutator Porque si tengo el transmutator Me va a venir deluxe Creo que es este Transmutator Vale Si yo pongo esto en el transmutator ¿Empieza? Sí empieza Espero que esto me dé la llave A la siguiente dimensión Estaría Uff Eh Famélico Tengo 64 de estos bloques Y con estos bloques Lo que voy a hacer Es irme Arriba de mi casa Porque ahora el bicho Está ahí al costal Bueno No sé por qué Acabo de aclarar Que no sé por qué Ese bicho Eso fue para el costal Cosas Cosas del juego Ven este corazoncito Que está aquí Pensaba hacerle un altar Me lo quedo Y ponerlo Eh Aquí Porque va a quedar bastante épico ¿Saben? Ladrillo blanco Con ladrillos Los bloques Eh Rojos En la parte de atrás Estoy prendiendo fuego Madre esto Un bicho con flechas de fuego ¿Saben? Nunca mejor Yo A veces con los mods Se me pira la pinza Y no sé cuándo parar Esto lo hice epicéntrico ¿Vale? Ahora El corazón Ah que me lo puedo comer Muy bien Genial Épico Esto lo voy a poner aquí El corazón Aquí 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 Que no me lo quiero comer Carajo Ah que tengo que hacer El shift más click ¿No? Vale voy a hacer así 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 Vale Shift click Vale Puesto en el lugar Me encanta Que ahora cada vez que llegue aquí Se ponga a palpitar esta cosa Esto lo pongo aquí Así 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 Eh Alto culto sadánico Eh Vale Así Y así Eso Y con las letras que se prenden fuego abajo Sideral Ahora unas velitas Así Para que dé todo el cague Ahí Ahí Y una aquí Y otra aquí No Ahí está No Así Todo el cague ¿Saben? ¿Vale? El tema No sé por qué se me ocurren estas cosas Pero bueno Dejo Eh Todo lo rojo En el cofre Voy a ver si puedo hacer el portal A la siguiente dimensión Eh Directamente ¿Puedo bajar por aquí? No Quiero ver si puedo hacer el portal Eh A la siguiente dimensión En mi zona de portales Empezar a decorar la zona de portales Que Vendría bastante bien Ponerme a ello Voy a dejar los bloques del mod Y todo lo que me dieron ahí En su lugar En su sitio Vale Que esto va aquí Esto va aquí 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 Saben que es lo entretenido Que esto no termina Porque el bicho me ha dado todo Todo decidió Todo, eh Todo No le faltó nada Darme al bicho ese Vale Esto 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 Y esto Esto Y esto Abro Esto Esto Y creo que nada más Y un monolito Del mod Que ya no Que ya no necesitamos Bueno El tema Eh Una vez puestas todas esas cosas aquí El necronomicon Todavía creo que no me lo puedo hacer Extraño Pero todavía no Vale Venimos por aquí Bajamos Y ahora supuestamente Cuando abrimos Esto Tenemos esta llave Esta llave Creo que no se puede craftear En otra más No Vamos a ver si puedo A ver si puedo hacer un portal aquí No Eh Nothing happened Me dice Creo Eh Esperen que voy a sacar La llave de la otra dimensión Eh Del creativo Porque hemos perdido la llave Porque ya lo utilizamos En un crafteo Y como hemos perdido La anterior a esa Me cago en todo ¿Saben? Vale Esta Esta Creo el portal En la otra dimensión Y la tiro ¿Vale? Supuestamente Eh Yo ahora si uso La llave verde En la otra dimensión No 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 Podré crear un portal aquí ¿No? Así Pin No Nothing happened Eh No sé si es que esto Termina el modo De aquí Porque no tengo ni idea Bueno Hola gente Bueno 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 Se me sigue acumulando Gente aquí Macho Vale Eh Hago esto Aquí Otro más Ahora Ahora no puedo Ay dios Vale Eh Esto es sencillo Hago un agujero aquí Vale 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 Listo Y ahora Eh El portal Aquí Y se genera Vale Y ahora entramos Y ahora supuestamente No estoy muy seguro Estamos en esta dimensión ¿No? Y ahora hago esto así Y generamos El nuevo portal A una nueva Eh Dimensión Pin Pan Hay la gata Que está abajo de la lluvia Ahora vengo Mientras carga Que está abajo de la lluvia Bueno Mientras carga la pantalla Eh Me he comido bastante Ese insulto de la gata Pero en que esto No sé si creció Eh Un minutito Eh Han pasado solo unos M- Vale Han pasado solo unos Minutitos Vale Esto no lo he visto En mi vida ¿Ok? Ok Hay casas Veo gente muerta Mucha gente muerta Que viene por mi Y como hay una casa Me imagino que la gente De la casa Será HALÁ HALÁ Que es una ciudad En el aire Eh... bueno... ¿Tú me quieres a mí, no? Sí. Ah, que me estoy moviendo de hambre. Muy bien. Eh... tengo hambre. Vale. No es que te quiera comer en la cara, pero... Che, hay mucho bicho que me quiere matar, ¿sabes? ¿Tú me das algo? No. ¿Te puedo matar? Efectivamente. Fin. A ver si no hace tanto ruido. Eh... ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo los huesos de los gigantes! ¡Eh! ¡Se complementan los mods! ¡Muy bien, macho! Es que hay dos mods... Eh... que yo tengo... Me cago en el sonido, pero... Hay dos mods que yo tengo... Eh... que se ve que son complementarios. Uno es el Avisa Craft y otro es el Goblins and Giants. Los Hoblins los encontramos en las otras dimensiones de este mod, porque se paunean más criaturas. ¿Y estos qué son? Vale. Son cosas que desaparecen cuando le pegas. Vale. ¿Qué es lo que quiero? Matar gigantes. ¿Por qué? Porque si yo mato gigantes me quedo con estos huesos y hago unas flechas del mod. Ahora bien. Estos tipos de aquí... Tengo que empezar a matarlos con otra cosa, porque esta espada que tengo no sé dónde la sé. ¿Qué es esto, macho? Voy a darle con la de Garros. Bien. Es como un castillo eso que está ahí. Tengo suerte de haber aparecido en un pueblo. Pero el problema... Es que es un área... Cayente, ¿saben? Vale. Como que es un pueblo normal de Minecraft. Con ladrillos de esta dimensión, que se llaman Omoloth Stone. Y que me imagino que cuando vaya ese castillo que está allá arriba, me enfrentaré a Omoloth. ¿Qué pasa? Eso es una Dungeon. ¿Por qué? Porque acabo de ver... Hay un mod que me spawnea criaturas solo en Dungeons. Y eso que está ahí abajo... Lo de ahí. Eso. Es una criatura de una Dungeon. Ahora bien. ¿Llegar hasta allá? Se me va a complicar bastante. Por dos cuestiones. Primero, esto está en el aire. ¿Vale? Esto me hace acordar mucho a Diminuto Apócrifo. Serie que tuvo que acabar, pero que algún día volverá. Pero... Quiero llegar a ese castillo. O sea, las posibilidades de haberme caído ahí. Que se haya acabado la serie. Aquí. Porque no hay un backup entre medias de episodios. Piedra ya no se pica con este pico. Cosa que me provoca un singular miedo. Porque creo que este es lo más... Lo más alto que hay en picos de este mod, ¿no? Ah, no. Hay uno más. Es el Dreadium. Y después del Dreadium está el Edaxium. La leche. O sea que estoy en la última dimensión. Imagino que habrá una armadura de esta dimensión también. Bien. Ok. Eh... Tienes mi atención, Minecraft. Vale. Me da cosa ir con esos bichos. Esto es una forja de esta dimensión. Ojo. Le voy a dar una oportunidad. Que lo pico con esto, ¿no? Bueno. Esto es más duro. Vale. Razonablemente duro. Demasiado duro. Muy duro. Terriblemente duro. No entiendo por qué lo del Edaxium. Vale. Esto es un horno de esta dimensión. Y aquí tiene que haber un cofre. Que hay. Vibrantaloid. Cristales. Y nada. O sea. Aquí encuentro los materiales más difíciles de encontrar del mundo de Minecraft. Bien. Eh... Excelente. Estos tipos. Me traerán algo. Porque es así. Con refiner y con alien dingo. Me da ender en gravel coin. Y me dan monedas del mod. Excelente. Son buena gente estas. Son como... Son los aldeanos pasados por agua. Eh... Vale. Y aquí hay un castillo. Y... Vampiros. Vampiros vampirísticos. Tengo sangre de vampiros. Y... La leche. La leche. Mamuscas asquerosas. Negras. Del infierno. Eh... Problemo. Eh... ¿Cómo se entra a esta dungeon? Porque... Aquí siguen los pueblos. Me cago en la releche... Ah, vale. Eso es una entrada, ¿no? Tiene una pinta esto. De ser una entrada. El tema es que no me... ¿Cómo no me mato? Vale. ¿Y tú qué eres? Un... Eh... Minion of the Gate. Y tú que también me sacas estos, ¿no? Vale. ¿Y esto qué eres? Eldritch... Es que... Bueno. Que se me ha juntado con Soundcraft. Vale. Eh... ¿Qué es esto? Ya... Ya no, eh. Ya... Ya... Yo nunca llegué a una parte... Como cosas en el suelo, ¿no? Bueno. Esto me pega y esto me pega. Y esto me da ceguera. Y qué sé yo. Qué sé cuánto. Esto ya no es divertido, ¿vale? Creo que... Hay un bicho aquí abajo. Ah... Y que estos son... Ok. Vamos a seguir... Hay bichos aquí abajo, ¿eh? No... No quiero... Alarmar a nadie. Vale. Me imagino que esto será parecido... A la dimensión de la que ven. ¿Qué es esto, macho? ¿Se hace algo con esto? Bueno... El último... Eh... Zambonimicón. Se hace con eso. La leche del cordero. Bueno. Que esto sigue. Vale. Y que me están poniendo demasiado fino. Vale. Mucho de esto es muy bueno. 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 Creo que... Esta espada... Ya... Ya agarre demasiadas almas. Eh... Necesito la... La... La que revienta. Vale. Ven aquí, ¿eh? Ya no estás tan duro, ¿eh? Bueno. Si esto es un poco... Poco duro es poco. Vale. Matar a estos bichos como que es... La leche. Bien. Eh... Hay dos puertas. Vale. Creo que este es el jefe, ¿no? Que no me digas que este es Chululú. ¿Este es Chululú? Bueno. No, no. Pero... Bueno. 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 Te estoy reventando, ¿eh? ¿Qué es uno? ¿Hola? Ajá. Todo lo hago. Ah... Eh... Eh... Bueno. ¡Que esto explota! No, 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 no. ¡Ehhh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo ¿Que me absorbe? ¿Que me chupa? Ah... Bueno, esto va a explotar. Bueno, esto va a tener miniatura fuera. ¿Y ahora qué? ¿Hola? You want more knowledge perhaps that you want your truly desire. Yo tengo una pregunta. El conocimiento que tienes tú contienes es solo el de una marioneta. ¡Lol! ¡Lol! ¡Bueno! Me cargué la dancha. ¿Y los lingotes? Ah, que había alargado un montón de lingotes solo para decirme... Solo para traerme a una explosión. Vale, y esto... ¡Wow! Che, macho, yo lo marqué el portal, ¿no? Me cago en todo. ¡Genial! Voy a establecer un punto aquí. ¿Vale? Nuevo. Ritual. Porque creo que esto no se puede hacer en el Minecraft. Creo que justo las cosas para este ritual no se pueden hacer. Pero esto es increíble, macho. Me imagino que por el otro lado, que por aquí yo pasé, pero no entré por aquí. El bicho largó todos esos lingotes para que yo los vaya a atacar. Para que yo los vaya a agarrar y explotar conmigo. Oh, puta, eh. Vale, y todo esto... Ah, ¿qué fue donde explotó? Solo que es el lado subseguiente. Pero ahí enfrente me doy cuenta que... De sí que me doy cuenta. Vale. Esto de aquí... Eh... Es... Un item. It's an item. Vale. Lo tengo. ¿Qué es esto? Essence of Gatekeeper. La leche. ¿Qué leche es? Vi algo y yo ya salgo. Tengo algo que brilla y tiene espasmos. Debe ser la leche del cordero. Vale. Yo salgo de aquí ya. Porque... Eh... Me he cargado a dos jefes en un episodio. No sé cuál de los dos poner de miniatura. Pero... El Abyss of Craft tenía más de lo que yo... De lo que yo... Y yo me imagino que este sería el último jefe. Porque... Yo pensé que este mod... Llegaba... Llegaba... Llegaba solo este... Y no, no. No llegaba. Solo este... El problema... Es que yo vine por allá. Eh... Se me entiende. Y como esta piedra es más dura... Que... Ah... Ah... No he podido haber venido por aquí. El problema es que yo ya no sé... Eh... Por dónde... Por dónde me metí para... Por dónde me meto para salir, ¿no? Pueden que mato este... Porque si no... Ponga contra un precipicio... Me voy a tirar. Vale. Vale. Yo... Eh... Voy dejando el episodio por aquí. Por dos razones. Primero... Tengo que buscar la salida. Y segundo... Wow. Ah, no. Y segundo... Eh... No... No voy a avanzar más... Porque tengo que hacer un sábado guardado. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, déjenme un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio... Para mucho más... De Terragras... Con Archie... Y la más. Un besazo. Un saludo a la próxima. Chao, chao.